Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida, la mesa de la unidad para todos está servida. Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida, la mesa de la unidad para todos está servida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y vamos a sonreír, junto al niño y al hermano, y aquel que nos necesita, vamos a darle la mano. Y nos vamos a sonreír, junto al niño y al hermano, y aquel que nos necesita, vamos a darle la mano. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Ahora vamos a cantar, con toda nuestra garganta, porque le estamos cantando, al Dios de la alabanza. Ahora vamos a cantar, con toda nuestra garganta, porque le estamos cantando, al Dios de la alabanza. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Nos vamos a organizar, con fuerza y sabiduría, y seguiremos cantando, y luchando por la vida. Y nos vamos a organizar, con fuerza y sabiduría, y seguiremos cantando, y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando, por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe, esperanza viviva, Celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida Y andaremos por el mundo con fe